La tradicional carpa roja del circo La Tarumba acogió este sábado a más de 700 niños, niñas y adolescentes de colegios públicos y privados de Lima y Icayao que participaron del juego La Onda de Mi Cole, que promueve UNICEF en el marco de la séptima edición de la campaña Buena Onda. La Onda de Mi Cole, que promueve UNICEF en el marco de la séptima edición de la campaña Buena Onda. Cuatro mensajes muy importantes, la discriminación, el tema del medio ambiente, las redes sociales, muy importante sobre el bullying, también es el cuarto, ¿no? El tema del bullying, que está sucediendo y que ellos lo saben, que no se quieren quedar callados y además es un derecho que ellos tienen, el tema de hablar, de ser escuchados, de participar en sus hogares. Verlos cumplir cada uno de los retos porque no son cosas fáciles. Ha sido muy inspirador, ¿sabes? Porque sientes que puedes hacer más cosas. En los últimos años la taromba se ha convertido en un gran aliado de la UNICEF. Así lo expresó Paul Martin, representante de esta organización en el Perú, que expresó su agradecimiento a cada uno de los integrantes de esta asociación cultural. Es una alianza de varios años ahora que coincide casi con la onda de Mi Cole. Tenemos cada año esta gran campaña de Buena Onda, que tiene parte que sí es recaudación de fondos, pero una gran parte que es movilización, de concientización. La taromba nos ayuda en concentrar a los chicos, sensibilizarles y nos regala esta sesión, esta primera sesión de cada temporada para que los niños y niñas disfruten y se conocen y se preparan para los retos de la onda de Mi Cole. Los escolares que disfrutaron del espectáculo circense Gala representaron a los 75 colegios que participan en este juego interescolar, que promueve que los infantes ejercen su derecho a la participación, expresión y organización.